esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal ya se sabe dónde está andrea legarreta tras misteriosa salida de hoy esta fue una semana muy polémica para andrea legarreta pues poco después de que se diera a conocer el pleitazo que tuvo con magda rodríguez misteriosamente salió del programa hoy junto con galilea montijo y sin explicación alguna algunos creyeron que el problema era tan grande que habría tomado una radical decisión y dejó el matutino sin embargo gracias a las redes sociales fue como todos sus fans ya descubrieron dónde andaba la legarreta resulta que la presentadora se fue de vacaciones en familia donde se dejó ver con su esposo eric rubín y sus hijas andrea viajó a las vegas y todo parece indicar que la está pasando bien según se aprecien las fotos y vídeos que compartió en instagram por una parte saber que andrea está bien fue un alivio para sus seguidores y el público que sintoniza el programa hoy aunque saben que hay tensión entre ella y magda pues los vídeos en youtube dicen más que mil palabras cabe mencionar que una fuente cercana a la conductora reveló que andrea y magda comenzaron con el pie izquierdo pues legarreta ha desobedecido algunas indicaciones por lo que magda se enojó y pidió que la corrieran de hoy magda intentó correr la de hoy pero ejecutivos de televisa le dijeron que no se las está viendo muy duras con una de las conductoras magda no puede correrla porque es una de las consentidas de la empresa y de los anunciantes concluyó dicha fuente suscríbete para más vídeos para más vídeos y y y y y y y